¿Para qué nos hacemos pe... ¿Para qué nos hacemos mensos? Detrás de la idea de nombrar a los Mexican Cartels Terrorists hay una fan intervencionista Yo, México, creo que necesitas democracia Bueno, también hay algo de querer endulzarle el oído a los votantes conservadores El caso es que, ante la amenaza del imperialismo yanqui de intervenirmos He sacado un arma superpodrosa ¡Wii! 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 Pero no, esta arma no Sino el coqueteo con China Y es que de eso se trata la carta Esa que, según dio a conocer a Andrés Manuel El gobierno de México está pidiendo apoyo al enemigo number one de los United ¡China! China, échanos la mano porque nuestros vecinos andan pues muy sácale punta ¿Qué dijo? Yo soy Sergio Gómez Villarreal y este es tu brebaje diario de Neta Esto es Los Pelos de la Burra Sergio Gómez Villarreal Andrés Manuel escribe a Xi Jinping Apóyame con lo del fentanilo, ¿no? Además, Japón le coquetea a Rusia Y en más international information, Arabia Saudita se sigue alejando de Estados Unidos Aquí arranca tu no noticiero favorito del universo universal Arranca los pelos de la burra Hola, ¿qué tal? Te salude, peludes, pero estés muy bien Mejor que el ex peleador e influencer de machos Andrew Tate Que está en arresto domiciliario luego de que fue localizado por querer trolear al ecologista Greta Thunberg Las autoridades rubanas supieron dónde estaba porque por querer hacerle bullying al adolescente subió una foto con una cajita de pizza que desveló su ubicación Sí, pobre vato Pero vamos de lleno con las noticias México se acerca a China ante la propuesta de senadores gringos y fiscales y otros grupos conservadores de que nuestros malandros, los cárteles mexicanos, sean puestos en la misma lista En la misma lista Digo que en la misma lista Con los terroristas Sí, así es, con los terroristas Ante la idea de que Estados Unidos se meta a combatir a la mexican mafia Andrés Manuel López Obrador Con quien tiene pesadillas tu suegra, la panista Le escribió a su homólogo chino O sea, al presidente, pero de allá Al mandamás comunista No obstante, últimamente, de manera falaz e irresponsable Algunos legisladores de Estados Unidos han culpado a México de la desgracia que padecen en su país A causa del consumo de fentanilo Inclusive, han llegado a decir que Si no detenemos a las bandas de narcotráfico que operan en México Y que introducen esta droga Podrían presentar una iniciativa a su Congreso Para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos invadan nuestro territorio O sea que además de pedirle apoyo a los chinos para combatir el tráfico de estupefacientes Le fue con el chisme de los malévolos planes yanquis contra la soberanía nacional a los chinos La corcholata menos preferida, pero no despreciada de Andrés Manuel Marcelo Ebrard Explicó en la mañadera que México es el país que más hace contra el fentanilo O sea que más lo combate Así que no salgan con que necesitamos que el tío Sam Venga a ponernos la plana Como muchos opositores quieren Pero el pleito no es solo contra los senadores republicanos injerencistas Además del tuit que publicó Andrés Manuel el fin de semana Contra la decisión de la principal liga de básquetbol del mundo De permitir que los jugadores le quemen las patitas a Judas Una decisión que se tomó hace mucho ya, 2020 El presidente volvió a lanzarse ahora contra la NBA Así es, contra la liga de baloncesto, la mejor liga del mundo En el deporte y en ningún otro lado debe permitir el consumo de las drogas Ahí sí discrepamos, mi buen La NBA, además de darnos a figuras como el gran, grandísimo Michael Jordan Karim Abdul-Jabbar, Will Chamberlain, Magic Johnson, LeBron James, Stephen Curry y mi crush Ah, Kevin Durant Nos ha dado una liga con una tremenda apertura para la lucha por los derechos civiles Que en lugar de castigar a los activistas como lo hacen los de la NFL Los impulsa para que tenga más eco su mensaje Y el caso de que permitan la marihuana es una de las cosas que debe aplicarse a todas las ligas del mundo conocido Del universo conocido, no solamente a la NBA Porque ya no se debe criminalizar el consumo, señor presidente Mucho menos el consumo de una planta El problema de las drogas debe ser combatirlo desde una perspectiva marxista Así es, donde el libre mercado debe desaparecer para ser sustituido por Primero, el monopolio del Estado Y luego, por el control del proletariado El control del mercado de la hierba mala O de la hierba buena, como lo quieras ver Si es de izquierda el presidente mexicano Si es de izquierda usted, Andrés Manuel Vamos todos con un mismo objetivo La legal, legalización Legal, legalización De calidad y barato Legal, legalización O le vamos a dejar en manos del mercado El gran negocio de la drogadicción ¿Qué dijo? Vamos mejor al cartón del día Corre a cargo de El Fisgón y lo publica en La Jornada Adquíralo en tus puestos de revista Permiso de organización 35080, frutas y verduras Habla de estos menesteros Menesteres De estos asuntos De estas cosas Disfruta el cartón del día Ya que aprovecho para hacerte una invitación Suscríbete y activa las notificaciones Dale like al video Y mándaselo a medio mundo Me sirve mucho Y no te toma ni un minutito También me ayudas un montón Si comentas aquí mero ¿Crees que ayude el acercamiento con China Para que los senadores de Estados Unidos Le bajen dos rayitas A sus intenciones De intervenir México? Aquí te leo ¿Sale? Haz el comentario y dale like Y compártelo Vamos a más noticias Trump Donald Trump Es arrestado en Nueva York Bueno Bueno, es lo que dijeron los medios Que le exageraron O sea Si quedó bajo arresto Porque así se usa Cuando los acusados están en la corte O sea Compareció Y luego ya Se fue a Mar-a-Lago Si lo que querían Es convertirlo en un Martin Van muy bien Demócratas Trump Cada vez está Más cerca de convertirse En el siguiente presidente De Estados Unidos Y en más noticias internacionales Arabia Saudita Se aleja De Estados Unidos Y le coquetea cada vez más A los que veía Como sus archivillanos Come on Irán y Siria Analistas de Reuters De la agencia de noticias Se escarban en los planes De Mohamed Bin Salman El mero mero de Arabia Saudita Son buenas noticias Muy buenas noticias Para China Y para Rusia Que por cierto China se acercó Para Pues Acordar la paz Entre Arabia Saudita E Irán Cosa que No le gusta a los United Y hablando de estos temas Japón se desmarca De Estados Unidos Compra petróleo Ruso Por encima de los 60 dólares Que Occidente impuso Como tope Esto en medio del repunte De precios de petróleo Balanza el precio Del crudo Parece que el conflicto Con Ucrania No está debilitando Tanto a Rusia Como querían Nuestros vecinos Hablando de esto La OTAN Duplica su frontera Con Rusia No buenas noticias Para los rusos Ahora que Finlandia Se apuntó Para hacerle el caldo gordo A Joe Biden En su afán Por fregar a los rusos Y el régimen de Putin Pues en respuesta Amenaza Con no quedarse De brazos cruzados O sea Habrá contramedidas Ahora que las armas De Occidente Podrían apuntar Todavía más de cerca Hacia Moscú Además Estados Unidos Anuncia un nuevo Paquete de ayuda Bélica A Ucrania Lo bueno es que Estados Unidos Ya no requiere inversión Para combatir Cosas como El hambre O la drogadicción En su territorio Por eso le sobra Para regalarle armas A otros países Y vamos ahora De Estados Unidos O Ucrania A Ecuador Porque el presidente Lazo Se va a juicio político Es decir Rafael Correa Está cada vez más cerca De regresar A Ecuador Y en otras noticias La NASA presenta Al equipo Que irá a la luna Un negro Y una mujer Están apuntados Para el viaje Hay casi tanta inclusión Que en un programa De los Power Rangers Porque veo Un gran poder Emanando de Jorge ¿Qué? O que en una portada De libro De inglés Así En la que salen Pues así Gente de todo el mundo Sonrindo Algo así Eso sí Mucho menos inclusión Hay en la NASA Que en un programa De debate Contra los morenos En México Donde pues No invitan A ningún moreno Lo único que están buscando También es Seguir separando A la gente ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Qué dijeron? Hasta aquí Tu brebaje Diario de Neta Hasta aquí Los pelos de la burra Yo soy Sergio Gómez Villarreal Y aquí me despido Como siempre Ojalá Que te vaya bonito Sergio Gómez Villarreal Ya que aprovecho Para hacerte una invitación Suscríbete Y activa las notificaciones Dale like al video Y mándaselo A medio mundo Me sirve mucho Y no te toma Ni un minutito También me ayudas Un montón Si comentas Sergio Gómez Villarreal Aquí te explico Checo te explica Yeah